en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven señor no tardes ven que te esperamos ven señor no tardes ven pronto señor el mundo muere de frío el alma perdió el calor los hombres no son hermanos porque han matado al amor envuelto en noche sombría gime el mundo de pavor va en busca de una esperanza buscando tu fe señor al mundo le falta vida y le falta corazón le falta cielo en la tierra si no lo riega tu amor rompe el cielo su silencio baje el rocío a la flor ven señor no tardes tanto ven señor amén lectura del libro de isaías capítulo 25 aquel día el señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos un festín de vino de solera manjares encundiosos vinos generosos y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos el paño que tapa a todas las naciones aniquilará la muerte para siempre el señor dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país lo ha dicho el señor aquel día se dirá aquí está nuestro dios de quien esperábamos que nos salvara celebremos y gocemos con su salvación la mano del señor se posará sobre este monte palabra de dios te alabamos señor es muy importante que tengamos en cuenta cuatro elementos de esta lectura que acabamos de escuchar del capítulo 25 de isaías el primer elemento es que el protagonista es el señor es la mano del señor es la presencia del señor el señor dios es el centro de todo el acontecimiento segundo elemento donde se realiza todo lo que está anunciando el capítulo 25 de isaías el símbolo del monte nos puede estar hablando del lugar de la revelación de dios por excelencia el monte es el lugar donde dios hace alianza con su pueblo el tercer elemento es el acontecimiento en sí se trata de un festín de un festín con vinos con bebidas y con mancares sabrosos para todos aquellos que son invitados a aquel lugar el cuarto elemento son los efectos de aquella presencia de la mano de dios y de aquel festín donde son convocados todos los pueblos los efectos son los siguientes arrancará del monte el velo que cubre a todos los pueblos está pensando en toda la humanidad este puede ser un símbolo del paso de la oscuridad y de las tinieblas a la luz y del desconocimiento que la humanidad puede tener de dios al llegar a conocerlo verdaderamente y aquí nos encontramos con el efecto más importante de todos los que puede producir este acontecimiento aniquilará la muerte para siempre es decir lo que sucede en este encuentro y en este festín donde dios es el protagonista donde dios le ama a todos los pueblos es que va a haber vida abundante aniquilará la muerte para siempre ya la muerte no dominará sobre la humanidad sino que la humanidad se verá liberada de la muerte y esto podemos interpretarlo como un anticipo de la resurrección del señor después de su muerte allá en la cruz salmo 22 el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas me guía por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del señor por año sin término lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 15 en aquel tiempo jesús borteando el lago de galilea subió al monte y se sentó en él acudió a él mucha gente llevando tullidos ciegos lisiados sordomudos y muchos otros los echaban a sus pies y él los curaba la gente se admiraba al ver hablar a los mudos sanos a los lisiados andar a los tullidos y con vista a los ciegos y dieron gloria al dios de israel jesús llamó a sus discípulos y les dijo me da lástima de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas no sea que se desmayen por el camino los discípulos le preguntaron de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente jesús les preguntó cuántos panes tienen ellos contestaron siete y unos pocos peces él mandó que la gente se sentara en el suelo tomó los siete panes y los peces dijo la acción de gracias los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente comieron todos hasta saciarse y recogieron las obras siete canastas llenas palabra del señor gloria a ti señor jesús nos encontramos con jesús junto al lago de galilea es el capítulo 15 de san mateo nos está contando cómo el señor jesús vive dos acontecimientos centrales en la vida de la comunidad y en la misión de él para con toda la comunidad primero jesús está sanando y está sanando toda clase de enfermedad los enfermos se agolpan junto a él están a sus pies y él lo va curando y esta es una parte muy interesante y muy central de la misión de jesús la curación de los enfermos la sanación de toda enfermedad el consuelo de la humanidad que está sufriendo el segundo acontecimiento es la multiplicación de los panes que desde ya nos está hablando de la eucaristía de ese pan de vida que se multiplica en la iglesia en todos los siglos y en todos los pueblos eucaristía que es un banquete preparado por el mismo dios para toda la humanidad eucaristía que es presencia de jesús porque él ha dicho yo soy el pan de vida el que come de este pan vivirá para siempre volvamos al primer acontecimiento al encuentro de los enfermos de toda clase con el señor jesús jesús el señor es fuente de sanación de transformación de renovación en la vida en la dignidad en la posibilidad de integración comunitaria de todos aquellos enfermos la gente inicialmente está admirada pero luego da gloria al dios de israel eso también tenemos que vivirlo nosotros no nos quedemos solamente admirados al ver los signos sino que vayamos mucho más allá vayamos a un acontecimiento de fe y demos gloria al enmanuel al dios con nosotros que acompaña fortalece sana y transforma la vida de todos los enfermos que lo buscan aún en medio del dolor y del sufrimiento que pueden estar sintiendo ahora miremos como el signo de la multiplicación de los panes es un paso de la indigencia del tener muy poco al poder tener abundante ese paso de la escasez a la abundancia se da en la presencia de jesús cuando en la sociedad o en la familia ponemos el pan o las riquezas que tenemos en las manos de jesús se multiplican y alcanza y es suficiente para saciar a toda la gente para darle de comer a todos y sobra porque la presencia de jesús realiza el milagro de la fraternidad la sanación del egoísmo la sanación del individualismo los dos signos van muy unidos eucaristía y sanación de los enfermos eucaristía y sanación de las enfermedades sociales la familia que se alimenta de la eucaristía la familia que celebra la navidad la presencia del dios con nosotros es una familia que pasa de la escasez a la abundancia y del egoísmo a la fraternidad que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y y y y y y y Gracias.